Vamos a cocinar punta de anca con chimichurri y la vamos a servir con un puré de papa rústico y habichuelas con mantequilla. Cuando pensamos en una carne para asar en casa, nos quedamos generalmente en el lomito filete. Hoy vamos a cambiar la receta y vamos a utilizar punta de anca que tiene un sabor espectacular. Además, la vamos a acompañar con un puré de papa que te va a sorprender. El primer paso para este menú es salpimentar la carne. Vamos a poner sal marina por ambos lados y un poco de pimienta negra. Vamos a dejar reposar esta carne a temperatura ambiente durante una hora. Vamos a continuar nuestra receta del día de hoy con el puré porque nos va a tomar un poco de tiempo en la cocción. Para eso voy a listar las papas. No las voy a pelar porque le quiero dar ese efecto rústico. Para esto corto las papas en cubos medianos. Las pongo en una olla. Ahora le voy a poner dos dientes de ajo picados y media cebolla cabezona blanca. Agrego agua caliente suficiente para que las cubra. Y empiezo la cocción agregando un poco de sal. Hay que tener cuidado con la sal, pues el queso azul tiene suficiente sal. Mientras tanto, en esta olla con agua hirviendo, voy a poner sal y voy a cocinar aquí las habichuelas. Cuando el agua de las habichuelas empiece a hervir nuevamente, voy a contabilizar un minuto aproximadamente para que me queden crocantes. Después de este minuto, las voy a retirar a un baño de agua helada. Ya mis papas están hirviendo de manera enérgica. Voy a cocinar a fuego medio hasta que estén completamente blandas. Mientras se cocinan las papas para hacer mi puré, voy a llevar al horno el prosciutto para tostarlo. Lo ponemos en esta bandeja que es para rostizar para que nos quede bien crocante y suelte toda la grasa. Lo voy a llevar al horno que está precalentado a 190 grados centígrados. Mientras esperamos, voy a alistar el chimichurri. Para eso voy a utilizar perejil crespo que está previamente lavado y desinfectado. Lo voy a cortar lo más fino posible. La clave cuando queremos cortar este tipo de hojas es que las amontonamos y le hacemos presión, creando como este pequeño moño. Y con el cuchillo muy afilado empezamos a hacer el corte. Nos aseguramos de cortar el perejil lo más finamente posible. Ya cuando el perejil esté muy fino, lo devuelvo al tazón para mezclarlo con los demás ingredientes. Ahora voy a picar cebolla larga también muy fina. Y agrego también cebolla cabezona roja finamente picada. Ya tengo casi todos los ingredientes para hacer este chimichurri que además puedes mantener guardado en la nevera. Ya el prosciutto va a salir del horno, lo vamos a revisar. Puedo revisar las papas. Cebolla larga finamente picada, cebolla cabezona roja finamente picada y el perejil ya puedo agregar los demás ingredientes. Tengo orégano deshidratado, pimienta de cayena, vinagre de manzana, sal marina, pimienta negra y aceite de oliva. Me aseguro de mezclar muy bien todos los ingredientes y si hace falta agrego más aceite. Ya las papas están perfectas para poder hacer mi puré. Lo voy a poner nuevamente en la olla que estaba utilizando y le voy a agregar crema de leche y el queso azul. Mezclo muy bien todos los ingredientes y voy a llevar nuevamente el puré a la estufa a temperatura muy baja para mantenerlo caliente hasta el momento de servir. Voy a cortar las habichuelas en bastones de un tamaño mediano. Ya con mis habichuelas listas me puedo ir para la estufa a sellar la carne y a calentarlas con la mantequilla y el romero. Para sellar la carne voy a calentar esta plancha que tengo a temperatura alta. Mientras mi carne se va sellando voy a calentar la mantequilla para hacer las habichuelas. Un poco de aceite de oliva y hojas de romero. Apenas la mantequilla se empiece a derretir voy a agregar las habichuelas. Las revuelvo muy bien. Aquí solo queremos dar algo de temperatura porque la cocción ya está hecha. Al igual que el puré las voy a mantener a temperatura muy baja justo hasta el momento de servir. Ya puedo revisar la carne le voy a dar la vuelta. Apenas le dé la vuelta voy a poner el termómetro para controlar la temperatura. A mí me gusta a término medio. Y de esta manera estamos listos para servir. A las habichuelas al final le voy a poner el prosciutto crocante. Agregamos un poco de chimichurri a este corte de punta de anca. Y de esta manera terminamos nuestro menú del día de hoy. Una punta de anca con chimichurri acompañada de habichuelas salteadas con mantequilla, prosciutto y romero. Además, este puré de papa que estoy seguro te va a fascinar. Si te gusta comer rico dale like a este video suscríbete a mi canal activa las notificaciones y prepárate para cambiar tu vida cambiando tu receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!